Bien, vamos con información en redes sociales, lo mostramos, lo ponemos en pantalla a continuación para que todos podamos verlo. El viceministerio de transporte dice, ante la presencia de lluvias en diferentes puntos del país, instamos a los automovilistas a seguir las siguientes indicaciones. Reducir la velocidad, activar, bueno, lo que ya conocemos todos, ¿verdad? Reducir la velocidad, activar luces intermitentes, aumentar la distancia de seguridad, es decir, guarde su distancia y detener la conducción si las condiciones climáticas se dificultan. Nuestro talento humano se despliega a nivel nacional para atender cualquier emergencia y ahí están parte de, o una imagen de cómo ha amanecido en alguno de los tantos lugares donde ha habido lluvia a lo largo de la noche y madrugada, porque esto está sucediendo desde anoche. Recuerdan la semana pasada, ¿no? Cuando teníamos lunes de la semana pasada, hablábamos de que en la última semana de septiembre y principios de octubre vamos a comenzar a verlo más álgido, la llamada días atemporalados, esa frase. Así que así amanece, con panorama de temporal para este día lunes, ya veremos en la sección del tiempo qué es lo que nos depara en las condiciones atmosféricas esta semana, la primera semana del mes de octubre. Y la Fiscalía General de la República reportó la captura de 13 personas señaladas por los delitos de extorsión, estafa, limitación ilegal a la libertad de movilización y robos cometidos entre el 2022 y 2023 en varios municipios de La Paz, Santa Ana y San Salvador. Según la Fiscalía, en uno de los casos, los implicados exigieron a sus víctimas 2.500 dólares a cambio de no atentar contra sus vidas. La limitación ilegal a la libertad de circulación se dio el año pasado, en el mes de mayo. La víctima se encontraba en su lugar de residencia cuando llegaron las imputadas, las cuales están relacionadas con la pandilla MS. Agredieron a la víctima, la lesionaron gravemente y luego le dijeron que si no se iba de su lugar de residencia iban a atentar contra su vida, por lo que la víctima se fue de su lugar de residencia y las imputadas tomaron posesión de su vivienda. Y un lote de armas de fuego fue reportado por unidades especializadas de la Policía Nacional Civil en el cerro Los Palacios, en San Sebastián, San Vicente. Se encontraron tres fusiles AK-47, dos M16, dos carabinas M1 calibre 30, una UCI ametralladora. Dios mío, mire todo lo que tenían aquí. Tres pistolas, 20 cargadores de munición y 10 tarjetas SIM que pertenecían a miembros de bandas delictivas. Vaya cosa, también, mire. Y el juzgado de paz de Teo Tepeque decretó detención provisional en contra de los seis militares acusados de presuntamente abusar sexualmente de una menor de edad en Misata, Departamento de la Libertad. Los detalles se los presentamos en el siguiente informe. Un sargento y cinco soldados de la Fuerza Armada seguirán en detención preventiva mientras son investigados por el caso de supuesta violación de una menor de edad en un hecho que ocurrió el 23 de septiembre de este año en Misata, La Libertad. La Fiscalía buscaba que el señor juez se pronunciara por una detención provisional y efectivamente, finalizada la audiencia inicial, se ha decretado una instrucción formal manteniendo la medida cautelar más gravosa de la detención provisional para estos seis elementos de la Fuerza Armada por los hechos delictivos de naturaleza grave que se han presentado. Los miembros de la Fuerza Armada fueron acusados ante el juzgado de paz de Teo Tepeque por los delitos de privación de libertad agravada, violación en menor e incapaz agravada y agresión sexual. En contra de los elementos de la Fuerza Armada que fueron presentados el día jueves 28 del corriente mes a este juzgado, garantizar la justicia, una pronta y cumplida justicia para cada una de las víctimas que sean víctimas de este tipo de delitos. En este caso, queremos demostrar y mandar un mensaje a la ciudadanía que no importa la calidad de personas que sean los sujetos activos que comestan este tipo de delitos, siempre vamos a perseguir con debida diligencia que se haga justicia. Los procesados son el sargento Héctor Ovidio Alvarado Rivera, quien es señalado el actor directo de los hechos, y los militares René Alfredo Escobar Sánchez, Hilario Antonio Flores Cabezas, Vicente Elías Gómez González, Edgardo Antonio Pitín Martínez y Eder Ovidio Salazar Molina, en calidad de cómplices. El caso ahora pasa a un juzgado de instrucción de Santa Tecla mientras avanza la investigación. Informó para Noticiero Hechos, Jennifer Flores. Y la Policía Nacional Civil detuvo al expresidente del Banco de Desarrollo de El Salvador, sí, a don Juan Pablo Durán, tras una orden girada por la Fiscalía. Es acusado de los delitos de cohecho impropio y actos arbitrarios. Aquí que procede. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Es necesario. Juan Pablo Durán, expresidente del Banco de Desarrollo de El Salvador, fue capturado en el aeropuerto internacional Oscar Arnulfo Romero, cuando regresaba de un viaje. Es acusado de actos arbitrarios y cohecho impropio. A quien se le atribuye la participación en la Comisión del Delito de Actos Arbitrarios, previsto y sancionado en el artículo 320 y cohecho impropio, previsto y sancionado en el artículo 331 del Código Penal, en el perjuicio de la Administración Pública. Durán fue presidente de Vandesal desde el 2019 hasta marzo del 2022, cuando fue destituido. Luego la Fiscalía recibe los resultados de una investigación previa realizada por el gobierno para que el Ministerio Público determinara los delitos en los que había incurrido. Al cierre de esta nota, la Fiscalía no había dado detalles después de su captura, ni confirmó el juzgado donde fue remitido para que sea procesado por los delitos señalados. Aldaire Tadeo, Noticiero Hechos. Y ahora vamos a cambiar de temas. Comandos de Salvamento celebró 63 años de ayudar a los que más lo necesitan en momentos de emergencias y lo hicieron con un desfile en San Salvador. Veamos. Más de mil voluntarios marcharon sobre la avenida Roosevelt en San Salvador para festejar los 63 años de Comando de Salvamento, institución de primera respuesta que a diario atiende decenas de emergencias en el país. Comando de Salvamento estamos celebrando 63 aniversarios, el cual pues el propósito siempre ha sido salvabordar la vida de la persona que está en riesgo de llegar a perder la vida. Y sobre todo las cosas, capacitar a nuestro personal para poder atender las diferentes emergencias y urgencias que se presentan a nivel nacional. Entre las personas encontramos a César Santos, que desde 1986 con 14 años se unió a la institución. Tiene 37 años de portar el uniforme amarillo. Yo siempre tuve aquello de querer servir y querer ayudar. Yo veía gente que ayudaba y eso me motivó, tuve la oportunidad de hacerlo, me logré incorporar a la institución y desde esa vez pues aquí estamos. Ejemplos como el de César empujan a Bima, quien anda a su pequeño de un año uniformado. Ella nació en la cuna de comandos. Ella es una de las muchas mujeres que integran a este equipo. Entonces mi niño también, siempre lo andamos hoy con nosotros en traslado. Obviamente que hay áreas que no se ponen a los menores, pero siempre andamos apoyando desde que estamos. La mayoría somos jóvenes que han nacido en comandos. El relevo que en la nacional está garantizado dentro de comandos de salvamento. Encontramos a Cristian Ramos, que tiene ocho años. Asegura que cuando sea grande quiere ser un rescatista como sus compañeros. ¿Y qué es lo que has aprendido con Tami? Vaya, cómo tratar un desmayado, hacer nudos con las cuerdas. Comandos de salvamento nació un 30 de septiembre de 1960 en la Villa Delgado, ahora Ciudad Delgado, Departamento de San Salvador, como fruto de las inquietudes de un grupo de ciudadanos, con el único propósito de salvaguardar la vida y los bienes de las personas que se encuentran en peligro, sin importar origen social, religión o credo político. Este es un informe de Gerber Vázquez. Ya tenemos a nuestros equipos que se han desplazado hasta diferentes puntos. Uno de ellos es nuestro compañero Moisés Bonilla, quien se encuentra sobre el Boulevard Venezuela. Adelante, Moisés. Buenos días, Rocío. Así es, me encuentro en el Boulevard Venezuela, a la altura del sector de la terminal de Occidente, para mostrarle a usted el panorama del tráfico vehicular en este sector. Principalmente vemos en pantalla que es un lugar donde hay una parada de autobús y muchas personas que van a esta hora a laborar, a laborar, a laborar, y entonces se vienen a esperar la unidad de transporte colectivo. Aquí que conduce con sentido hacia la Alameda Manuel Enrique Araujo, también conduce hacia el sector de la carretera Panamericana. Aquí en pantalla vemos también que una persona ha sufrido daños en su vehículo, por lo que se ve en una de sus llantas. Y ya están haciendo el intercambio para poder seguir. Así que mucha atención con eso. Siempre andar revisando los neumáticos, que estén bien, y que no se encuentren dañados para que no ocurra este tipo de tragedias en la vía pública. Porque una llanta se podría explotar por desgaste o algo así, y podría generar un accidente de tránsito. Así que mucha atención con eso. Y bueno, en cuanto al tráfico vehicular en general, aquí en el sector del Boulevard Venezuela, acá a la altura de la terminal de Occidente, está bastante calmado a esta hora de la mañana. Tomemos en cuenta que no son las 6 de la mañana aún. Y entonces está bastante transitable por este sector. Pero esto se comienza a intensificar a eso de las 6 y media de la mañana. Ya el tráfico vehicular se pone bastante intenso. Y más que aquí, muchas unidades de transporte colectivo comienzan a hacer su parada para que los usuarios comiencen a abordar el bus para poder ir a su destino de trabajo u otro lugar que vayan a visitar. Así es que principalmente el Boulevard Venezuela, aquí es uno de los sectores donde más tráfico vehicular se registra durante el día. Otro punto del Boulevard Venezuela es ya llegando al sector del Boulevard El Ejército. Ahí también es otro punto donde el tráfico se intensifica. Son sectores donde la carga vehicular suele ser mucho mayor que el resto de los gramos de esta arteria. Pero por el momento todo está circulando bastante bien. Y ahí vemos en pantalla. Así que mucho cuidado si va a circular. Siempre revisar no solo los niveles de aceite, no solo los niveles de agua y refrigerante, que es tan importante, sino también las llantas para ver en qué condición se encuentran. Y así no nos vaya a generar un retraso a la hora de trasladarnos a un lugar. Moisés, muchas gracias por tu informe desde el Boulevard Venezuela, donde esta persona ha tenido un percance con su vehículo y ya le están auxiliando. Afortunadamente, el recordatorio siempre, ¿verdad? Realiza las condiciones de los carros antes de salir. No se le olvide el refrigerante, el agua, los niveles, etc. en su carro para no tener ningún problema más en estos congestionamientos que se hacen. Y ahora con la lluvia, esto va a aumentar también el tráfico. Moisés. Bien mojadas las carros. Sí, todavía. Y mira el cielo, Moisés. A ver, lo vamos a dejar que se despliegue con todo su léxico atmosférico y en condiciones meteorológicas nos describa cuáles son las sensaciones que transmite en este momento el cielo, las nubes, la sensación térmica, es decir, cómo se siente la temperatura y el ambiente. ¿Cómo está eso, Moisés? Adelante. Así es, en cuanto al clima, se siente bastante fresco y recordemos que ha estado lloviendo desde horas de la noche. Entonces, está bastante húmeda la situación en cuanto a todas las calles, a todo el ambiente. Entonces, esto genera que esté bastante fresco. Y podemos ver una sumosidad bastante intensa aún a esta hora de la mañana, aunque la lluvia hace aproximadamente una media hora. Ya pasó, pero aún se mantienen las nubes. Hay probabilidad tal vez que llueva, pero ya ha llovido durante toda la noche, al menos aquí en San Salvador. Muchas gracias por este reporte desde la zona del Boulevard Venezuela, frente a la terminal de Occidente. Señor Artiga, esto va para largo entonces. Parece que va a calmar un poquito en la mañana, pero va a seguir en la tarde y en la noche. Ya le vamos a contar a qué obedece y cuáles son las condiciones que podemos esperar esta semana. La recomendación rapidito para quienes van a salir de casa y no van a estar cuando llevemos la sección del tiempo o quienes por alguna razón no la van a ver, es que no olviden el paraguas. No dejen la ropa colgada. Hoy es mal día para que se seque la ropa. Esperemos, ¿verdad? Al menos si va a lavar, hágalo temprano, porque ya a partir de las 11, 12, 1 de la tarde va a estar más ennegrecido todavía el cielo y eso va a ser difícil la labor de secado en lazo o tendida la ropa, como se le conoce aquí en Buen Salvadoreño, ¿verdad? Los que colgamos la ropa usando los chuchitos o ganchitos, como son conocidos estas herramientas. Moisés, muchas gracias por tu informe. Bien, ahí teníamos el informe de Moisés Bonilla desde el Boulevard Venezuela. Gracias, Moisés, nuevamente. Ya tenemos con nosotros también a la periodista Marcela Rivera, quien también nos tiene un reporte del tráfico. Adelante, Marce. Calles mojadas, así amanecemos para este inicio de semana. Por supuesto, también las precauciones necesarias para evitar cualquier tipo de incidentes. En cuanto a la circulación de vehículos sobre el Boulevard de los Bróceres, estamos viendo una carga bastante importante hacia el occidente del país. Esta es una de las arterias que más utilizan los automovilistas para poder llegar hacia sus lugares de destinos. En el sentido contrario, estamos viendo que para quienes se dirigen hacia la 49 Avenida Sur, hacia la autopista Comalapa, y también hacia la calle Monserrat, se mantiene bastante fluido. Pero este último sentido es en donde sí se generan largas, pero largas filas de vehículos. Así que salga temprano en su casa. Recordemos que es día lunes, y este día precisamente también tiende a complicarse la situación en diferentes calles del país. Y este Boulevard no es la excepción. Así es, el tránsito vehicular por el momento bastante fluido, no se reporta lluvia, al menos hasta esa hora de la mañana y en este punto, pero sí en otros sectores para que de igual forma tenga las precauciones necesarias, salir con alguna capa o salir con alguna sombría, por lo que se pueda generar en las próximas horas. Así es, el panorama desde el Boulevard de los Bróceres. Gracias Marcela Rivera. Es de manejar con cuidado. Es de manejar con cuidado, mire cómo está ahí. Y revisar su vehículo antes de salir. Sí, los cricos, como usted lo mencionaba, los frenos, la iluminación, las intermitentes, que todo eso le funcione como se debe. Mire que la policía anda con todo también, o sea, hágalo por usted más que todo, ¿verdad? Pero también para andar, ¿cómo se llama? Con los documentos en regla y con todas las disposiciones de las autoridades, usted en regla de igual manera. Vamos con más. Vamos con más. Tenemos a nuestra compañera Iliana Leiva, que está lista con el reporte de los percances, algo que no puede faltar, ¿verdad? Todos los días en las noticias ya está al aire su señal. Iliana Leiva, buenos días. ¿Cómo amaneció? ¿Qué tal la trata del mes de octubre? Coméntenos, porque parece que el mes de octubre comienza con las mismas noticias que el mes de septiembre. Buenos días. Efectivamente, han sido varios accidentes de tránsito los que se han registrado en las últimas horas. Ya ustedes hablaban de esta situación climática y de cómo se encuentran las arterias debido a que ha llovido durante la noche y madrugada y eso puede provocar accidentes de tránsito. Así que hay que tener mucha precaución, porque en las últimas horas también se han registrado varios siniestros viales por otras causas. Por ejemplo, vamos a compartir las imágenes de lo ocurrido en el kilómetro 17 de la carretera de Oro, donde un motociclista sufrió un percance luego que un perro se le atravesara y esto provocó que él se detuviera a un costado de la vía un pick-up que venía atrás de él, no se percató y fue a impactar con la motocicleta. Producto de ello tenemos este incendio donde tanto el pick-up como la motocicleta se vieron afectados y vemos esas intensas llamas que consumieron por completo ambos vehículos y decía en este caso el cuerpo de bomberos que a pesar que muchas personas trataron de ayudar para sofocar las llamas y pusieron a disposición varios extintores fue bastante complicado poder controlar este intenso fuego. Ellos llegaron de igual forma de inmediato al lugar pero cuando ellos llegaron como el incendio se propagó rápidamente pues ya prácticamente se había consumido tanto el pick-up como la motocicleta. Vamos a escuchar parte de las declaraciones justamente del cuerpo de bomberos que intervino pues en esta emergencia. Venimos a atender este incidente con un vehículo que golpeó una moto y el impacto de la moto y arrastró a la moto y eso fue lo que causó el incendio en el vehículo no lograron apagarlo con seis extintores menciona el propietario del vehículo y el de la moto no salió lesionado había había tenido un incidente con un animal por apartarse del animal fue que evitó se bajó de la moto y el vehículo impactó la moto eso fue lo que causó el incendio la moto al conductor de la moto no el conductor de la moto logró tirarse de la cuneta y el vehículo impactó la moto nada más atendimos el incendio fue pronto pero por el vehículo ya estaba bien incendiado ya no se pudo recuperar ambos los dos incendiaron completamente perdidas totales sí hicimos parte de las declaraciones y como decía el elemento del cuerpo de bomberos pérdidas totales tanto para el conductor del pick up como para el motociclista así que ahí tenemos parte de esa intervención que realizó el cuerpo de bomberos y como vemos estaba bastante complicado poder sofocarlo debido a esta intensidad con la que se propagó a pesar de que previamente también ya se había intentado utilizar los extintores y ellos precisamente pues brindan varias recomendaciones para evitar este tipo de incidentes y también de ir muy pendiente del volante porque pues si ese pick up hubiese guardado también la distancia reglamentaria o no hubiese ido muy rápido hubiera tenido pues ese tiempo suficiente para poder esquivar a este motociclista y también bueno esas situaciones que se dan en las carreteras cuando pues algún perrito u otro tipo de animal se atraviesa tanto a los motociclistas como a los automovilistas ya se han registrado varios incidentes similares pero estas no han sido las únicas emergencias también bueno mencionar en este caso que el cuerpo de bomberos decía que el motociclista no había resultado con lesiones sin embargo comandos de salvamento prefirió trasladarlo para descartar algún tipo de lesión pero bueno este otro hecho que estamos observando ocurrió en el kilómetro bueno en la autopista Comalapa específicamente a la altura de la colonia 10 de octubre donde un ciclista resultó lesionado luego de haber sido impactado por un vehículo y en este caso pues el conductor responsable huyó del lugar y ni siquiera se quedó pues para ver si era necesario que esa persona fuera trasladada a un centro hospitalario simplemente pues la dejó ahí por fortuna alguien más alertó sobre este incidente y comandos de salvamento llegó precisamente para atender a esta persona y en el caso del boulevard del ejército también se reportó el atropellamiento de una persona y comandos de salvamento de igual forma llegó hasta este punto del boulevard del ejército para poder atender a este joven que había resultado con lesiones porque cuando él trataba de cruzarse la calle pues fue impactado por un vehículo lo cual le dejó pues múltiples lesiones por lo que fue trasladado hasta un centro hospitalario y otro hecho que también se registró fue en la carretera troncal del norte a la altura de la calle 5 de noviembre donde un motociclista fue embestido por un vehículo particular y según lo que manifestaron es que el conductor de ese vehículo habría realizado un giro inadecuado por lo que pues se dio este lamentable incidente donde resultó lesionado pues el motociclista vamos a escuchar parte de todos los detalles que brinda comandos de salvamento respecto a las atenciones que han brindado a estas emergencias reportó también un accidente de tránsito ocurrido sobre el bulevar del ejército a la altura de soyapango donde una persona fue arrollada por un vehículo automotor por lo cual nuestras ambulancias de emergencia se apersonaron al lugar para brindarle auxilio y trasladarlo hacia emergencias del hospital nacional san bartolo en el kilómetro 10 de la carretera que conduce hacia el aeropuerto de comalapa se nos reportó un ciclista que había sido arrollado por un vehículo automotor este luego de impactarlo lo dejó con severas lesiones huyendo del lugar en el acto por lo cual de igual manera nuestras ambulancias y personal médico se presentaron para poder brindar el auxilio oportuno y trasladar a la persona lesionada hacia el hospital nacional saldaña así mismo se nos reportó otro accidente de tránsito en el cual se vieron involucrados un motociclista y un vehículo particular donde según versiones el motociclista se conducía en su carril y fue embestido por un vehículo automotor que circulaba en sentido contrario por lo cual impactaron dejando gravemente lesionado al motociclista por lo que fue necesaria la intervención de nuestro personal de asistencia prehospitalaria y luego ingresarlo hacia emergencia del hospital del seguro general bueno y tenemos parte de las declaraciones respecto a estas emergencias registradas en las últimas horas y hay que tomar en cuenta que las estadísticas de los accidentes son bastante preocupantes son más de 13.400 los siniestros viales que se han registrado y precisamente por eso es que hay que tener mucha precaución en las carreteras ser muy prudentes para evitar pues este tipo de tragedias porque recordemos que en lo que va de este año o prácticamente en menos de nueve meses porque las estadísticas están actualizadas hasta el 28 de septiembre son 926 personas las que han perdido la vida en diferentes accidentes registrados en el país así que han sido parte compañeros de esas emergencias que se siguen registrando y que pues son atendidas por los diferentes cuerpos de socorro en este caso comandos de salvamento que le ha dado cobertura a varias de estas emergencias que se registraron en las últimas horas bastante lamentable la situación Iliana Leiva que se vive en nuestro país con relación a los accidentes de tránsito y hacerle un llamado a los automovilistas a conducir con precaución principalmente en horas de la noche porque ya veíamos lo que ocasionó un accidente con un perrito que fue un incendio bastante grande en una motocicleta y un vehículo y creo que son cosas que se podrían evitar si manejamos con precaución si bajamos un poco la velocidad para evitar este tipo de siniestros Iliana gracias por tu informe bueno vamos a una pausa ya regresamos con más información ok gracias por continuar informándose con nosotros vamos con temas legislativos y es que la asamblea legislativa ya tiene el proyecto de presupuesto general del estado para el año 2024 seguridad y salud son algunos de los rubros que serán prioridad para el país veamos el presupuesto general del estado asciende a más de 9 mil millones de dólares con un incremento de 166 millones respecto a 2023 1.566 millones serán destinados a educación 1.261 a salud 866 millones a seguridad 1.790 millones a inversión pública y 871 millones a obras públicas estamos presentando el proyecto de ley de presupuesto general del estado 2024 que asciende a 9 mil 68.7 millones con un crecimiento de 166.1 millones equivalente al 1.9% en comparación con el presupuesto votado en el año 2023 congruentes con la visión de velar por el bienestar de los salvadoreños del total del proyecto de presupuesto 2024 estamos destinando 3 mil 694.1 millones para las áreas prioritarias de educación salud seguridad y defensa la asignación presupuestaria tiene una brecha de al menos 338 millones de dólares ha disminuido un 28% si se compara con el año pasado pero para cubrir ese faltante se podría financiar con préstamos es decir más deuda para darle cobertura al presupuesto pues es las fuentes con las cuales siempre nosotros contamos que son los préstamos de los multilaterales y cualquiera de las opciones de mercados que estén disponibles el ministro de hacienda dijo que para este año no se abrirán nuevas plazas dentro del estado y ni existirán aumentos de sueldo para funcionarios y empleados públicos para el próximo año se prohíbe la creación de nuevas plazas y los incrementos salariales para los funcionarios y empleados públicos que presten sus servicios bajo los regímenes de ley de salarios o por contratos y cualquier fuente de financiamiento el presupuesto se analizará en la comisión de hacienda y cada institución deberá justificar los gastos asignados para 2024 Aldair Tadeo noticiero hechos y el partido arena realizó su cuadragésima tercera asamblea en la que se ratificó las postulaciones de los candidatos que competirán en las próximas elecciones según el presidente del COENA Carlos Saade su partido competirá para las 44 municipalidades más de 100 candidatos para diputados entre asamblea legislativa y el parlamento centroamericano y fórmula presidencial 10 la muy motivación hemos recorrido ya todo el país estamos organizados a nivel nacional ya empezamos a organizar nuestras estructuras de cara al día de la elección la estructura defensa del voto Y lo importante es que estamos demostrando una cara, una cara de renovación. Es algo que hemos venido trabajando desde hace más de un año, que este COEN asumió la dirigencia del partido, y pues hemos estado trabajando muy bien, muy de la mano con las comunidades, y principalmente lo que vemos es esa necesidad del pueblo salvadoreño de tener gobernantes que cuenten y que caminen junto a ellos. Bueno, ok. El partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional realizó la 43ª Convención Nacional Ordinaria, en la que se brindó espacio a los candidatos a la presidencia y vicepresidencia a dirigirse a la militancia para presentar las principales propuestas en su plataforma electoral. Quiero presentarles dos o tres propuestas de este día. Hemos trabajado una plataforma electoral, una plataforma programática para nuestro pueblo, la cual se la vamos a presentar y la vamos a continuar discutiendo. Ejes elementales, economía, seguridad, migración, defensa de los derechos humanos, medio ambiente, elementos claves para volver a construir un país vivible y un país unido. Ratificamos nuestro deseo de que un mejor país es posible y lo vamos a construir con el Chino Flores, lo vamos a construir con las diputadas y diputados, con alcaldes y consejos municipales y por supuesto con nuestra militancia y con nuestro pueblo. Bueno, la frase que hemos venido diciendo que vamos a comenzar a utilizar, no sé qué tan seguido, pero sí el tema de vías o condiciones atemporaladas, eso es, condiciones atemporaladas. Mire usted nada más cómo amanece, ahí es de cara al volcán de San Salvador, no se alcanza a apreciar, mucha lluvia todavía me reportan en algunos lugares de Quezaltepeque, de San Juan Opico, de Lourdes, Colón, donde a esta hora hay lluvias, también en el departamento de Santa Ana y en Aguachapán, a esta hora está lloviendo y aquí en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, muy cerca de San Salvador y de Santa Tecla, también tenemos cielos nublados, bastante nublados, como lo muestra la imagen que tenemos del volcán de San Salvador, que no se mira, no se aprecia, por la densa nubosidad a esta hora, incluso está cayendo una lluvia, si bien, como se dice que no está lloviendo, sino que está, el término en salvadoreño, es... Ya hay tres términos, mire, lloviznando, pringando y cirniendo, ahí está, cirniendo, ahí lo entendemos clarito como que está, verdad, gracias, nuestro estimado Orrego, subjefe de piso del staff número uno en la red salvadoreña de medios, bien, y esto Cayo, se llama Carlos Orrego, fíjense, vaya, para que lo conozcan, aquí estamos ya con el mapa, vámonos a ver, ah, pues con razón, mire, si tenemos frente a las costas salvadoreñas, una formación que tiene de un 40, un 50%, un 60% de desarrollarse, este ya es, ya es fenómeno organizado, porque ya tiene color rojo, veamos si está calificado como depresión tropical, ya esta X, tal vez nos da información el sistema, al colocar el puntero encima de él, sí, justamente, ahí está, gracias, es una probación, una probabilidad de formación alta, en cuestión de dos días, para convertirse en una depresión tropical, este fenómeno que tenemos aquí, que amenaza con irse hacia el norte, en el océano pacífico, lo que sucede aquí frente a El Salvador, también entra entre el 40 y 60% de posibilidad, vamos a ver, quitamos esta información, y nos quedamos solo con la imagen del mapa, gracias, este fenómeno no tira información todavía, pero ya vimos que el color naranja representa un 40%, 60% de probabilidad, gracias de formación ciclónica, ahí está la información meteorológica para las próximas horas, así que mucha atención, porque aquí podría haber algo en esta zona de baja presión, todo comienza así, como una zona de baja presión, luego se convierte en una onda tropical, podría formarse también, y esto nos puede llevar a la depresión tropical, a la tormenta tropical y posteriormente a los huracanes, como por ejemplo tenemos aquí, ya uno muy bien formado en el océano Atlántico, vea usted, ahí sí estamos hablando de otro tipo de fenómenos, vea la forma, de hecho está muy cerca de las costas de Venezuela, vea usted de las Guianas, ahí tendremos ya una formación importante, donde a la derecha del mapa, usted alcanza a ver este que agarra chanfle así para la derecha, afortunadamente, verdad, por las islas y demás, no va a internarse en el Caribe, vámonos entonces, no sé si tenemos el otro mapa a disposición, ya para ver nada más seguir finalizando el tema de justo, aquí está lo que preocupa, es esto, esta formación que tiene un 40% para desarrollarse en condición ciclónica o de condiciones de desarrollo, para convertirse en un fenómeno ciclónico entre el 40 y el 60% dentro de 48 horas, y acá en la parte del Mar Caribe, en la zona de Panamá y Nicaragua, alcanzamos a ver que viene formándose una línea, lo que puede representar una nueva vaguada, el paso de una nueva vaguada en nuestro territorio para las próximas horas, así que tomarlo en cuenta, porque estamos amenazados de los dos lados, primero aquí en el océano Pacífico con una formación, y aquí en el océano Atlántico con el paso de una vaguada, que podría también llegar hasta nuestras costas en las próximas horas o próximos días, las temperaturas, pues bueno, estará relativamente fresco durante la mañana, un poquito, vea usted, entre 21 y 28, y la probabilidad de lluvia se sostiene a lo largo de toda la semana, como decíamos, esto es lo más cercano que podemos encontrar en este año, a decirle que vamos a entrar a una semana de condiciones atemporaladas, para iniciar el mes de octubre, tómelo muy en cuenta, atención con las alertas de protección civil, seguramente habrá alguna alerta color verde, podría ser amarillo, atención con el tema de las clases también, si se van a suspender o no esta semana, atención con el tema de los desbordamientos, de los trabajos en la carretera Los Chorros, de los albergues, y de todo lo que va a conllevar una semana que nos espera con mucha lluvia, no queremos ser ave de malagüero, porque no nos gusta ser ave de malagüero, sobre todo si ni siquiera han pasado las cosas, y sobre todo si ni es seguro que pase, pero más vale estar alerta y atento, autoridades, protección civil, medio ambiente, policía, bomberos, obras públicas, etc., todos deberán estar muy atentos a esta semana, que puede ser de las más moviditas y las más ajetreadas que tengamos en lo que va del 2023, así que atentos, viene una semana de mucho trabajo, estas son las condiciones del tiempo, en resumen, lloverá, sí, lloverá, la respuesta a esa pregunta es sí, va a llover, y pues, tomalo en cuenta, en cada aspecto de su planeación diaria. Muchas gracias Carlos Artiga, y de hecho en redes sociales nos están reportando lluvia en diferentes puntos del país, a esta hora de la mañana, justo cuando el reloj marca las 6 con 19, en otros temas, pescadores en la libertad están en crisis, ya que se ha identificado, se ha intensificado la medida de la veda, ellos dicen además que no se puede salir a trabajar, ¿por qué razón? veamos en la siguiente nota. Sin trabajar, así se encuentran decenas de pescadores en el muelle del puerto de la libertad, que no pueden realizar la actividad que le generaba ingresos, debido a que todavía no se ha habilitado el muelle, luego de daños por oleaje. y mira aquí pues, cuando estamos, cuando estamos trabajando, hay movimiento de ir a trabajar, no hombre, todo esto está solo, todas estas lanchas que ve aquí, es raro que caigan unas 3, 5, 6 lanchas, y aquí como todo el mundo trabaja, todas estas lanchas andan por el agua. También están preocupados, por el inicio de la veda del camarón, que finaliza el 15 de noviembre, y en ese periodo son limitados a utilizar ciertas redes de pesca, aunque no están en contra de la prohibición, piden la intervención de las autoridades en su situación. No hay bajada de embarcaciones, no porque la veda nosotros media vez los dejen, porque nosotros, como les repito, que los preparamos, porque solo le permiten la redita, que le estamos diciendo la malla 5, la malla 3, y la malla finita, que la ocupamos para carnalear, la pelillo, pero como la tumba son, si los ha fregado, y el muey no lo quieren reparar, muy luego, porque ya tenemos como el mes, ¿verdad? Entonces, dijeron que iban a venir a reparar el muey, pero vienen los señores, tenemos prácticamente quizás a pescar, a choquear, pero no se mira la forma de avance de trabajo, que miren que estén, como digamos, paliando un poco de mezcla, o este motivo, no se mira, solo se mira que hay vuelta y vuelta, como de paseo. Aseguran que la mayoría de pescadores, no han recibido beneficios, como paquetes alimenticios, aunque si han repartido, sostienen que para evitar, que la gente ajena al oficio, pueda obtenerla, sería necesario solicitar, la tarjeta que los acredita como pescadores. Moise Bonilla, Noticiero Hechos. Sin formación, la Iglesia Católica en el país, se refirió a los factores, que continúan influyendo, a la migración irregular en el país, además, instó a mejorar las políticas, en torno a este tema. La crisis económica, que obliga a miles de salvadoreños, a migrar, preocupa a la Iglesia Católica, solo en agosto de este año, 6,080 salvadoreños, fueron detenidos en la frontera sur, un 53.8% más, que en julio, cuando la cifra fue de 3,953. El arzobispo de San Salvador, dijo que la situación se agrava, en quienes son más vulnerables, es decir, que no cuentan con ingresos suficientes, para vivir en el país. Alas criticó a los gobiernos, que penalizan la migración, en lo que va del año, más de 7,600 salvadoreños, han retornado al país, el 71% fue deportado, mientras la crisis, sigue siendo en la frontera. Y es triste, que los mismos países, se vuelvan, como, controladores, de la migración, obstáculos. A mí me da mucha tristeza, cuando México, por ejemplo, publica que en adelante, va a detener a todos los migrantes, y los va a deportar a sus países. Y también a Estados Unidos, con todas las deportaciones que hace. La iglesia sugirió al gobierno salvadoreño, y a los países de Latinoamérica, a mejorar políticas, para lograr una mayor efectividad, y contener la crisis humanitaria, y evitar muertes, y separación de familias. Aldaire Tadeo, Noticiero Hechos. Y el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, dijo que no necesitan, no necesitan la ayuda gubernamental, para reparar iglesias, o templos católicos, ya que prefieren, que estos fondos sean destinados, a sectores en la población, que necesitan mayor atención, por ejemplo, sobre los trabajos, que se realizan, en la iglesia del Rosario, de San Salvador, que se han viralizado, el fin de semana, dijo el jerarca católico, que el permiso, era únicamente para tapar goteras, solo permiso, para tapar goteras, y que aunque la iglesia, tiene muchas necesidades, aseguró que prefieren, hacerlo con recursos propios. Nosotros como iglesia, preferimos, que no nos ayuden, que no nos ayuden, el gobierno, ni tampoco la asamblea, en la reparación, de nuestros templos, o en la decoración, de los templos, los fondos del pueblo, se ocupen, para embellecer, nuestros templos, no nos parece justo, cuanto hay tanta necesidad. Y vamos a continuar, con información, que se genera, a través de las redes sociales, específicamente, de la policía nacional, civil, lo vamos a poner en pantalla, para que usted también, tenga la información, dice que continúan, los controles vehiculares, antidoping, en diferentes, han incrementado, este tipo de medidas, para reducir, los accidentes viales, y se está deteniendo, a toda aquella persona, que incumpla, con la ley de tránsito. Y hay más información, en redes sociales, vea, le dijimos, que los controles antidoping, van con todo, así que no se confíe, que porque es lunes, no, que son los jueves, y viernes, sábado, todos los días, y ahora, bueno, y hay más información, en redes sociales, verdad, por parte, de la policía nacional, civil, de igual manera, ya veíamos, bueno, el viceministerio de transporte, en este caso, en los puntos de restricción, a la circulación, de transporte de carga, también realizamos controles, de pesos, y dimensiones, para verificar, el cumplimiento, de la normativa, de tránsito, y garantizar, una movilidad, más segura, la pista, carretera, panamericana, bueno, este es uno de los sectores, ah, esto es, antes de llegar, al paso de desnivel, en la, al paso de desnivel, en la zona, el desvío, a San Juan, o Pico, justo ahí, donde están las autoridades, el viceministerio de transporte, en la zona conocida, como la pista, justo esta área, perdón, es la que se habilita, para el transporte de carga, para que ellos descansen, en el horario, que no pueden transitar, en la carretera, panamericana, tramo conocido, como los chorros, así que, tómenlo en cuenta, por favor. Es momento, de hacer una nueva pausa comercial, pero ya regresamos. mañana lluviosa, mañana nublada, mañana con alto índice de peligrosidad, en las carreteras, debido a lo húmedo, que ha amanecido el pavimento, en algunos lugares, sigue lloviendo, de hecho, compañeros, nos reportan, y nuestra compañera, Marcela Rivera, está en una de las arterias, una de las arterias, en una de las calles, más transitadas, o en una de las vías, más transitadas, que es, el Boulevard, Monseñor Romero, marcelo, cuéntanos, ¿cómo amanece ahí? Bueno, como tú bien lo mencionabas, acá también se mantiene, bastante húmedo, el pavimento, tanto para las personas, que vienen desde el Boulevard Merliot, como también, para los que, desde ya, están circulando, en el Boulevard Monseñor Romero, la mayor carga vehicular, se está concentrando, en el sentido, que conduce, hacia el centro, del país, recordemos, que los puntos críticos, son para, las personas, que quieren incorporarse, hacia la avenida Jerusalén, y también, para los que buscan, el Boulevard de los Próceres, ya estamos viendo, la cantidad de vehículos, que se mantienen circulando, a esta hora de la mañana, y esto, acompañado, con bastante nubosidad, en este punto, incluso, las zonas altas, no son visibles, desde este punto, algunos edificios, ni el volcán, de San Salvador, está totalmente nublado, a esta hora de la mañana, para las personas, que ya se dirigen, hacia el occidente, del país, bueno, por lo menos, en ese tramo, del Boulevard, Monseñor Romero, se mantiene, bastante fluido, incluso, para los que se van, a incorporar, hacia este redondel, para continuar, con su trayecto, hacia el Boulevard Merliot, Redondel, El Platío, Calle Chiltupán, o Calle El Pedregal, así se mantiene, por el momento, bastante fluido, en ese sentido, no así, en el sentido contrario, para los que buscan, el centro del país, otro de los puntos, donde también, tiende a complicarse, es para todos, aquellos que vienen, desde el Boulevard Merliot, ya para incorporarse, hacia el redondel, El Platío, para que lo tome, en cuenta, bien, Marcela, podemos confirmar, la frase, condiciones, atemporaladas, verdad, algo así, es lo que, al menos, hasta esta hora, puede ser que aclare, en algún momento, que se despeje, el panorama, que se vayan las nubes, que veamos el volcán, pero de momento, hasta ahorita, y a las 6.34, condiciones, atemporaladas, Marcela, 6.34, y todo está nublado, no, por lo menos, en este punto, no podemos visualizar, ni los edificios, ni siquiera, el volcán de San Salvador, pero hay ciertos, bien escasos, espacios, donde si se puede ver, el cielo, pero por lo demás, si se mantiene, bastante, bastante nublado, el clima, también, un poco fresco, para las personas, que están próximas, a salir de su casa, bueno, salga preparado, porque eso es, lo único, que nosotros podemos ver, del cielo, gracias Marcela, bueno, si se ven, unos pequeños celestes, de unos pequeños espacios, donde alcanzamos, a ver un poquito, de celeste, pero lo demás, completamente cerrado, veremos si esto, se prolonga, a lo largo de la mañana, el pronóstico es, solo es uno, ojo, mira, ahí hay uno, cabal, el pronóstico es, Marce, que esto va a tender, a despejar, que la tendencia, va a ser, de aquí a que cerremos, el noticiero, vamos a ver, a las ocho, de la y media, de la mañana, ya los cielos, van a estar, un poco más despejados, probablemente, ya veamos, el volcán de San Salvador, en la imagen, que tenemos, desde la cámara, del edificio Bicentenario, pero, esto va a regresar, a medida, lleguemos, al cenit, del calor, en este día, que sabemos, que es, las doce del mediodía, una de la tarde, cuando llegamos, al momento más caliente, comienza otra vez, la evaporación, vamos a tener, formación de nubes, y van a coincidir, con eso, el ingreso, probablemente, de humedad, por lo que sucede, en el Atlántico, y la formación, en el océano Pacífico, y tendremos, estas condiciones, otra vez, en la tarde, si es que no se van, porque está la posibilidad, Rocío, Marcela, Julio, que esto se mantenga, así, por buena parte, de la mañana, aunque el pronóstico, es, que aclare un poco, ojalá, que esto, pueda, aclarar un poco, la situación, y que se mejoren, las condiciones, climáticas, Marcela Rivera, gracias por tu reporte, buenos días, buen día, feliz día, y vaya tráfico, ya, verdad, si, bastante tráfico, en esas arterias, imagínese la hora, vamos a noticias internacionales, un ataque terrorista, se reportó, en Turquía, en la puerta, del ministerio, del interior, de ese país, se produjo, este domingo, según la información, que ha circulado, una explosión, en la que uno, de los dos, presuntos terroristas, se hizo, explotar, si, se hizo, explotar, se inmoló, inmediatamente, la vida, mientras que el otro, fue neutralizado, según las autoridades turcas, dos policías, resultaron, con heridas menores, el partido, de los trabajadores, de ese lugar, ha aceptado, la autoría, del atentado suicida, según medios internacionales, y el gobierno de El Salvador, a través del ministerio, de relaciones exteriores, en su cuenta, de cancillería, de El Salvador, en la red social, X, manifestó, su más energética, condena, por los atentados, terroristas, ocurridos, el día de ayer, en Ankara, Turquía, y extendió, su solidaridad, al pueblo, y gobierno turco, 6 con 38, gracias, por amanecer, con noticiero, de hecho, feliz provecho, si desayuna, al menos, 13 personas, murieron, y 4 resultaron heridas, en un incendio, que se produjo, en un club nocturno, fíjese usted, esto, en Murcia, España, las autoridades, anunciaron, que no se pueden, descartar, nuevas víctimas, y que hasta el momento, se desconoce, la causa, del incendio, el alcalde, de esta ciudad, decretó, 3 días de luto, por las víctimas, esto, en un incendio, en una discoteca, en Murcia, España, Diversos reportes, del municipio, de Ciudad Madero, Tamaulipas, México, confirman, la muerte, de varios feligreses, así como, otros heridos, luego, de que el techo, de una iglesia, de la comunidad, se viniera abajo, además, se habla, de otras personas, todavía atrapadas, no hay un número, específico, de personas heridas, y según, las primeras noticias, todo ocurrió, cuando se desarrollaba, un bautizo, este domingo, 1 de octubre, y 10 mujeres, migrantes cubanas, entre ellas, una menor de edad, murieron, en un accidente, de tránsito, en Chiapas, México, según, el Instituto Nacional, de Migración, el camión, de carga, en el que viajaban, volcó, luego, de que el conductor, perdiera, el control, por exceso, de velocidad, dejando, además, 17 heridos, de gravedad, este, es el segundo, accidente, en menos de una semana, que involucra, a migrantes, según, las autoridades, mexicanas, y, y, en, oaxaca, uno, de los estados, en México, con mayor flujo migratorio, autoridades, y sociedad civil, adelantan planes, para brindar, un trato humanitario, a los migrantes, Anarely, Palomares, tiene más información, desde México, es el nuevo, centro de movilidad, migratoria, en Juchitán, Oaxaca, municipio, en donde, tan solo esta semana, se espera, la llegada, de 15 mil migrantes, aquí, se brindan, servicios básicos, y venta de boletos, de autobús, para que los migrantes, continúen su travesía, hacia Estados Unidos, nos sentimos, muy agradecidos, por este acto, que tuvo el gobierno, con respecto, a todos los migrantes, es un viaje, más seguro, y más tranquilo, queremos llegar directamente, porque, hemos tenido, muchos tropiezos, en el camino, se tomó la decisión, con el gobierno del estado, de sacarlos de allá, pero de Juchitán, por el riesgo, que representa, en la orilla de carretera, bueno, aquí están más seguros, en otro punto, del estado de Oaxaca, decenas de migrantes, reciben paquetes, de comida, medicamentos, y artículos, de higiene, por parte, de una asociación civil, que opera, sin fines de lucro, y sin ayuda gubernamental, ha venido beneficiando, hasta hoy en día, alrededor de, 7,812, apoyos, toda la ayuda, es gracias a los donantes, de empresas, organizaciones, fundaciones, es que, agradecido, por lo que ahorita, nos acaban de apoyar, porque venimos sin nada, les voy a ser sincero, todo lo que estamos acá, ni para agua, por lo pronto, el presidente de México, anunció, que se reunirá, en los próximos días, con cancilleres, de los 10 países, de mayor flujo migratorio, el objetivo, es armar una propuesta, y presentarla, al presidente Biden, en su próxima reunión, Anarely Palomares, Voz de América, México, y por otro lado, Estados Unidos, cerró, el puerto fronterizo, del Chaparral, entre San Diego, California, y Tijuana, México, ante el creciente número, de solicitantes de asilo, recordemos, que este espacio, fue reabierto, en enero, tras suspender actividades, durante la pandemia, Vicente Calderón, de la Voz de América, con el reporte, Una nueva oleada migratoria, impacta esta ciudad fronteriza, Hay 14 mil, solicitantes de asilo, en este momento, en Tijuana, todos quieren entrar a la vez, y no se puede, Muchos están cruzando, irregularmente, y entregándose, a la patrulla fronteriza, que los personal, a atender a quienes acampan, junto al cerco fronterizo, mientras son procesados, Es gente que va a estar sujeta, a un probable proceso, de deportación, Este acceso peatonal, a San Diego, es parte del puerto, de entrada de San Isidro, por donde a diario, cruzan legalmente, más de 20 mil personas, en enero pasado, se había reactivado, solo en dirección sur, a norte, después de un cierre, de tres años, debido a la pandemia, Si no hay flujo, de personas, en el cruce, no tenemos trabajo, El nuevo cierre, aumenta las filas, por las otras, dos entradas disponibles, donde cruzar, puede tardar horas, Hay ocasiones, que se ponen muy lentos, con las revisiones, y eso es lo que prolonga, también los cruces fronterizos, Por ahora, y hasta nuevo aviso, la garita del chaparral, solo estará funcionando, para recibir, a quienes lograron, obtener una cita, para pedir asilo, mediante la aplicación, CBP One, Este mes, la administración Biden, aumentó el número, de solicitantes de refugio, que recibe por aquí, diariamente, La CBP es una de las mejores opciones, que hay para entrar, a los Estados Unidos, La CBP es real, Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, El cierre, del gobierno estadounidense, es casi una realidad, pues en las últimas horas, fracasó, en la cámara de representantes, liderada por los republicanos, un proyecto de ley, que habría permitido, financiar las operaciones, del gobierno, por 30 días más, Faltan menos de 36 horas, para el cierre, del gobierno estadounidense, y en el congreso, encargado de votar, medidas provisionales, para evitarlo, reina aún el caos, este viernes, en la cámara de representantes, su presidente, Kevin McCarthy, logró llevar al pleno, un proyecto, para mantener, temporalmente financiado, al gobierno, por 30 días, sin embargo, encontró vida muy breve, frente a las inflexibles, oposiciones, de los conservadores, que se negaron a apoyarlo, y entregaron, una rotunda derrota, a McCarthy, a pesar de los drásticos, recortes al gasto federal, ninguna ayuda a Ucrania, y estrictas restricciones, de inmigración, exigidas por los conservadores, este pequeño grupo, que da la mayoría, a los republicanos, en la cámara, dijo que el proyecto propuesto, no es suficiente, de la noche a la mañana, en las últimas 11 horas, la posición fronteriza, republicana, se ha debilitado, debido a esta resolución, continua, por eso, votaré en contra, Estados Unidos, a menos que ocurra, una sorpresa, entrará en cierre, de gobierno, después de la medianoche, del sábado, de hecho, si incluso la cámara, lograra aprobar, una nueva propuesta, en las próximas horas, la mayoría demócrata, en el senado, no la apoyará, seguir trabajando, y asegurarnos, de que resolvamos, este problema, además, la Casa Blanca, dijo que cualquier medida, que recorte el gasto, recibirá, el veto del presidente, Biden, quien en junio, alcanzó un acuerdo, con McCarthy, sobre el déficit, y lo refrendó, en una ley, aprobamos una ley, no caí de espaldas, en el bosque, no es un ejercicio, de confianza, el 70% de los republicanos, de la cámara, votaron a favor, de un proyecto de ley, por lo tanto, está más allá, de la confianza, tenemos una ley, que más se supone, que debemos hacer, el cierre, podría tener, enormes impactos, en todo el país, desde los viajes aéreos, hasta el suministro, de agua potable, en algunas comunidades, muchas operaciones, gubernamentales, se paralizarían, mientras que los servicios, considerados esenciales, continuarán, por ahora, un cierre de gobierno, parece inevitable, la cámara baja, se encuentra, en una posición, extremadamente débil, para negociar, con el senado, que ya avanzó, con su propio plan, bipartidista, de financiación, a corto plazo, este jueves, un plan, que no recorta gastos, que sigue proporcionando, ayuda a Ucrania, y que hasta ahora, la cámara, rechazó, ahora, los legisladores, votarán otra vez, este sábado, pero falta, literalmente, el tiempo material, para lograr un resultado, que evite el cierre, Jacopo Luzzi, voz de América, Washington, pero el gobierno, de los Estados Unidos, no ha paralizado, sus labores, esto, luego que se llegara, a un acuerdo, y se lograra, un financiamiento, para que siguiera, el funcionamiento, hasta noviembre, pero las discusiones, continúan, vamos a seguir, con más información, investigadores, centroamericanos, coinciden, en que las sanciones, que Estados Unidos, ha impuesto a Nicaragua, han dejado huella, en el gobierno, de Daniel Ortega, pero no le han forzado, a democratizar, el país, en el marco, del conflicto, sociopolítico, desatado en Nicaragua, desde 2018, Estados Unidos, ha impuesto, más de mil sanciones, a funcionarios, e instituciones, en ese sentido, investigadores, centroamericanos, coinciden, en que se debe, seguir presionando, al gobierno de Managua, a través de sanciones, más estratégicas, pues hasta el momento, el gobierno de Daniel Ortega, no ha cedido, a las presiones, de Estados Unidos, pues aún permanecen, cerca de 70 presos políticos, y aún no está prevista, la celebración, de elecciones libres, estamos hablando, de sanciones, hacia individuos, entidades, y ciertos sectores, de esta manera, afectando, a personas, a cargo, de violaciones, de derechos humanos, a nivel internacional, sin tener, un impacto, generalizado, hacia la población, las sanciones, contra funcionarios, e instituciones, no han golpeado, al gobierno nicaragüense, de la forma esperada, pues a criterio, del investigador, Manuel Orozco, el aparato estatal, se sostiene, de otras entidades, a aquellos sectores, operativos, que garantizan, la sostenibilidad, del régimen, como es la unidad, de análisis financiero, como es también, el banco central mismo, y también, el partido, frente sandinista, de la violación nacional, que son, predominantemente, los que se han convertido, en la fuerza, política, y militar, que está cuidando, al dictador, Ortega, en este momento. El mandatario, nicaragüense, ha sostenido, que por negarse, a las exigencias, de Estados Unidos, su gobierno, ha recibido sanciones. El mensaje, de los yanquis, o hacen lo que yo, digo, o, los vamos a sancionar. Investigadores, de Centroamérica, coinciden, en que Estados Unidos, debe acompañar, las sanciones, a Nicaragua, con una estrategia, diplomática, que conlleve, a la restitución, de la democracia, en Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América. Continuamos con más información, gracias por su sintonía, el reloj marca, las siete en punto. El Centro Histórico, de San Salvador, recibió a decenas, de personas, que disfrutaron, de un festival, muy importante, que resalta, la creatividad, y cultura, de los salvadoreños. San Salvador, fue la capital, del arte, y diseño. Aquí, se dieron cita, varios emprendedores, como Katia, originaria, de San Sebastián, en San Vicente. Elaboradora, de telares artesanales, ella, demostraba, sus habilidades, a decenas, de personas, que llegaron, a la plaza, Gerardo Barrios. Mire, pues, tradicionalmente, pasa de generación, en generación, en mi caso, yo ya podía, hacer, canillas, y cañones, porque mi abuela, tenía un artefacto, que le llamamos, torno. Yo dije, no, aquí hay un gran potencial, en el que podemos, obtener una riqueza, verdad, y seguir transmitiéndole, a las generaciones, el oficio, que nos ha dado de comer, durante años, porque hay familias, que aquí han formado, a sus hijos. En este festival, la ciudadanía, asegura, que es un buen momento, en el país, para que los pequeños, comerciantes, y los artesanos, puedan mejorar, las ventas, de sus productos, y estas actividades, le ayudan a ello. Estos espacios, permiten, impulsar la venta, de los productos, que ofrecen, además de mostrar, la calidad, y creatividad, de los salvadoreños, y sus emprendimientos, o habilidades artísticas. ¿Desde dónde viene ese día? Desde Ochapán. Viendo todo esto, ve yo que está aquí, no se olvida, los principios, pero hay. Algunas veces, uno desconoce, la artesanía, no tiene tiempo, para poder ir, a otro departamento, si en este lugar, específicamente, se está compartiendo, lo que se hace. Excelente, está bien lo que están haciendo, para que El Salvador progrese. La red salvadoreña de medios, es parte de esta iniciativa, que busca promover, y celebrar, la diversidad artística, y cultural, con la que cuenta El Salvador, reflejado en el trabajo, y esfuerzo, de la población. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos. La elegancia, cultura, y creatividad, se unieron, en la semana, de la moda, donde confeccionistas, profesionales, y aficionados, participaron, con propuestas, de vestidos espectaculares, basados en las diferentes, tradiciones de El Salvador. Veamos más detalles, en la siguiente nota. Diseñadores de moda, inspirados en la tierra, que los vio nacer y crecer, se vieron desafiados, a sorprender a su público, con sus innovadores diseños, en el segmento, de traje de fantasía, los cuales deben representar, a El Salvador, y su cultura, el talento, de estas mujeres, y hombres, se puso a prueba, Pablo Ariaza, y Flor Martínez, aceptaron el reto, y obtuvieron, el primer lugar, en el concurso, su idea, se basó, en los telares. Nosotros, somos los diseñadores, del traje, de fantasía, diosa de los telares, que se presentó, en el festival, de arte, que se realiza, en el palacio nacional. que significa, un logro obtenido, de nuestro trabajo, y proyectarnos, ante las personas, como diseñadores. El evento, es parte del festival, arte y diseño, El Salvador, donde busca, abrir oportunidades, al talento salvadoreño. La verdad, lo veo con emoción, porque siento, que en los últimos años, está como, se han pegado, que se están haciendo, sus eventos, Semana de la Moda, y se siente, el nivel, y la calidad, de los usuarios, he estado viendo, por todos lados, que los diseñadores, andan con diseños, supertos. Los premios fueron tres, el primer lugar, se llevó mil dólares, el segundo, 700, y el tercero, 300. Parte de los miembros, del jurado, explicaron, en qué consistió, la competición, y cómo se evaluó, a los ganadores. Es para transmitir, todo lo que se está haciendo, en la industria, de la moda, y como el apoyo, que se le está dando, a los diseñadores, artesanos, y todos los actores, principales, en el mundo de la moda. Un total de 10 piezas, a concursar. Dentro de estas piezas, los componentes, tenían que desarrollar, el tema de, tradiciones, cultura, técnicas artesanales, y hemos recibido, un compendio, de proyectos, muy interesantes, de diferentes edades, y diferentes, también niveles, académicos, ya instruidos, dentro de, las universidades, de diseño, o aficionados, o personas, que se han dedicado, al arte, en general. Con los premios, a los tres mejores lugares, en los que nos mostraron, un recorrido, por muchos lugares, del país, a través de los vestuarios, que prepararon, y diseñaron, especialmente, para este concurso. El segundo lugar, representó, los farolitos, una tradición, que se celebra, en Aguachapán, en el mes de septiembre, y el diseño, que obtuvo el tercer lugar, hizo referencia, a las canastas, tejidas, de forma artesanal, en nuestro país. Moisés Bonilla, Noticiero Hechos. Moisés, gracias, el Instituto Nacional, de la Juventud, hizo la entrega, del Premio Nacional, de Juventud, 2023, en la que se destaca, el talento, creatividad, e ingenio, de jóvenes salvadoreños, que con diferentes iniciativas, buscan contribuir, a la población. El premio, consta de, un capital, que le va a permitir, ejecutar, dichas iniciativas, y a los segundos, y terceros lugares, pues se les han dado, becas de formación, técnica, para desarrollar, y potenciar, aún más, sus habilidades. Qué buena noticia, esta, para los chicos, que resultaron premiados. Jóvenes, van a ser acreedores, de un premio, de 7,665 dólares, para que ellos, puedan continuar, con sus proyectos. Claro que sí, en esta edición, del Premio Nacional, de Juventud, hicimos, tanto audiciones regionales, como nacionales, y pudimos identificar, que cada uno, de los jóvenes, tiene un proyecto, que está ayudando, al desarrollo del país. Qué bonito, ¿verdad? Bueno, cambiamos de información, fíjese que, un grupo, de veteranos, se ha convertido, en emprendedores, del agro, gracias a una iniciativa, que les permitió, recibir capital semilla, en total, recibieron 3 mil dólares, y ellos lo han invertido, para diferentes proyectos, que ahora les permite, salir adelante, de manera honrada, a pesar, del pasado. A sus 55 años de edad, Mario Palacio, se ha convertido, en un experto, en la crianza, de peligüeyes. Esta raza, de oveja doméstica, que compró, gracias a capital semilla, que recibió, meses atrás. Viendo un programa, de los de usted, pues, me motivé, más a, a entrarle, al proyecto, de la crianza, de peligüey. Uno, porque, son animales pequeños, y ellos pueden convivir, este, tanto en espacios, grandes, como en espacios reducidos, y ahí uno, solo lo que tiene que hacer, es estar pendiente, de ellos, el proporcional es la alimentación, como el caso de ahora, por los cultivos, pues, yo los tengo, en un espacio restringido. Este, es solo un ejemplo, de los beneficios, que está llevando, el programa, fortalecimiento, y desarrollo, de proyectos agropecuarios, donde el gobierno, entrega capital, a veteranos, y excombatientes. Mario, y 616 personas más, recibieron, tres mil dólares, para que emprendan, en producción agropecuaria, comercialicen, y adquieran, conocimientos empresariales, para la sostenibilidad, de sus proyectos. De estos proyectos, algunos eran, para iniciar, pero hay otros proyectos, que eran, fortalecimiento, entonces, ya gente, que ya manejaba, algunos proyectos, de estos, que ellos seleccionaron. Tras el conflicto armado, Mario dice, que su vida, estaba sin rumbo, por años, vivió, de promesas, y promesas, pero nunca, vio las cosas claras, pero al fin, todo cambió, ahora pasa entretenido, en su propiedad, ubicada en el cantón, las ventanas, del paisnal, aquí tiene, sus animalitos, la idea, es apostarle, a la reproducción, y por el momento, el camino, que lleva, es perfecto. Y así, de esa misma manera, pues ayudarle a mi núcleo familiar, y, quien quita el día de mañana, puedo ya hasta, pues tener algunas personas, que me ayuden, por ahoritita, amigos me ayudan, pues a hacer esto, el día de mañana, hasta puede ser una fuente, de empleo, para otras personas. Sí, pero ya gente, está ahí, no. Lo mismo que Mario, opina María González, y José Cuellar, ambos viven en San Pablo, Tacachico, La Libertad, y recibieron el mismo capital, tres mil dólares, cada uno, María, le apostó a la crianza de aves, para la producción de carne y huevos, José, decidió fortalecer su ganadería, y está viendo buenos resultados, dicen que la vida, les ha cambiado considerablemente. Porque es una buena inversión, para la familia, este, tener este, como trabajo, y, estar produciendo, pollo, pues para comer, y para vender, porque, es bueno, porque esta, es rápido, pues uno, a los cinco semanas, ya está, produciendo, sacando. Yo vengo luchando, hace, como de 20 años, tengo más de, de 20 años, de empezar, con las primeras vaquitas, y el proyecto, pues me vino a ayudar, ayudarme más, a reforzarlo. Y no recibieron, solo el dinero, es un proyecto, de 18 meses, en los cuales, tienen el acompañamiento, del CENTA, técnicos, de esta institución, siguen de cerca, cada uno, de los emprendimientos, 617 en total, que están en 129 municipios, de 13 departamentos, vale mencionar, que las personas beneficiadas, fueron seleccionadas, por el Instituto Administrador, de los beneficios, y prestaciones sociales, de los veteranos, y excombatientes, más conocido, como INAVE, se busca impulsar, la producción de alimentos, la seguridad alimentaria, y la calidad de vida, de aproximadamente, 2 mil 500 familias, del sector rural, y una muestra, del resultado del programa, son los tres casos, conocidos, en esta ocasión, Mario, María y José, quienes están saliendo adelante, gracias, a sus emprendimientos, con imágenes, y edición de Ángel Flores, Julio Guevara, Hechos del Agro. y o ¡Suscríbete al canal! Como ya vimos son de ganado de leche y carne, hay de pollos de engorde y aves de doble propósito, granos básicos, acuicultura, de hortalizas, caprinos, frutales, gallinas ponedoras, apícola, en fin. Podemos decir que este programa ha permitido la creación de emprendimientos de gran impacto y un ejemplo es Mario Palacios. Por cierto, este día recibió asistencia de técnicos del CENTA. Uno de sus peligüeyes presentaba deterioro, pero fue tratado de la mejor manera. En pantalla tenemos a Kevin Gómez, técnico del CENTA y encargado de la asistencia que reciben varios de los beneficiados. Nos contó que los proyectos fueron propuestos por los mismos emprendedores antes de recibir el capital semilla. Algunos fueron aprobados en cuestión de semanas, otros tuvieron recomendaciones y observaciones porque las propuestas no eran viables por factores diversos. ¿Por qué considera usted que en este caso el productor optó por peligüeyes? Pues cuando nosotros iniciamos con el proyecto de apoyarlo con lo que es el establecimiento del emprendimiento, esta persona que es don Mario Palacios, él se enfocó, bueno ya tenía el objetivo, porque lo que es el emprendimiento de vino. Uno de los objetivos, o el propósito, fue reproducir pie de cría y a la misma vez la producción de carne, ya que en esta área, en el municipio de Páginal que estamos ubicados ahorita, que es donde él está ubicado, hay una alta demanda de lo que es de la carne de peligüeyes. Él está enfocándose a abastecer la demanda de acá de la municipalidad y a la misma vez buscar mercado formal, donde es mejor pagada lo que es la carne de peligüeyes. Con respecto a lo que es al cuido, de lo que es del peligüey, no es tan drástico así, es como el ganado, usted lo puede tener a la intemperie, pero eso sí, él debe estar cuidado de lo que es de la mucha lluvia, porque no es muy tolerante a la humedad para el manejo de él y al cuido de él. Se le pidió a lo que es al beneficiario tener una galera donde estuviese protegido de lo que es de la demasiada lluvia, ya que él es una especie que no tuviera mucho lo que es la humedad, por problemas de enfermedades el día de mañana. Pero en verdad es un rubro con bastante demanda. El beneficiario optó a esto, porque con el programa era para fortalecerlo o iniciar con aves, con ganado, pero él le vio más potencial lo que es la producción de vino, como le vuelvo a repetir, él le ha puesto lo que es la reproducción de pie de cría y a la que es la producción de carne. Con respecto a lo que es el cuido, es como si fuese un especie de ganado, pero son diferentes. Las vacunas contra las enfermedades, la alimentación diaria que nunca le falte y algunas vitaminas que se le ponen para fortalecerlo, ya sea para la reproducción y la fertilidad, tanto desde las hembras y tanto desde el semental. Lo que llama la atención es que los emprendedores están haciendo justo lo que soñaban. El impacto económico de las personas que estamos conociendo es muy claro y lo agradece. En el caso de María González, siempre había querido una pequeña granja, pero su situación no se lo permitía. Presentó el proyecto y fue aprobado. A las semanas fue convocada para la entrega del capital y no perdió tiempo. De inmediato buscó asesoría y lo primero que hizo fue cotizar precios. Construyó esta galera y a los días ya tenía lleno de pollitos el lugar. Los meses han pasado y ahora recoge huevos a diario. Aparte de gallinas ponedoras, también tiene para carne. Nos contó que hace venta de manera local y ambulante. Esta última opción es la que más dinero le genera. Los precios de todo lo que vende son positivos, así que está aprovechando. De las ganancias hace ahorros, porque la meta es ampliar su pequeña granja. Para diciembre espera tener el doble de aves. Pues el precio de la libra se lo están pagando a unos 65, la libra. Ajá, y si yo lo salgo a vender así en las casas, me lo pagan a dos dólares. A dos dólares los venden. ¿Y el huevo? El huevo está como a tres dólares el cartel. ¿Se siente satisfecho usted con lo que está haciendo? Sí, pero me siento muy bien. Me gusta el trabajo esto. El proyecto dura 18 meses. Tiempo suficiente para que estas personas aprendan a caminar y guiarse solas cuando esto termine. Es decir, por el momento le están sacando provecho a la asistencia que reciben, al manejo de sus iniciativas, pero sobre todo a recibir capacitaciones para que no se queden solo con lo que han logrado por el momento. Ellos ahora saben cómo utilizar las ganancias y crecer. Ampliar lo que hacen es la mentalidad de todos. Y justo por ese camino van. En el caso de José Cuellar, asegura que el rubro de la ganadería está pasando por etapa complicada, pero no se arrepiente de haber fortalecido lo que ya tenía. De hecho, estaba a punto de perderlo todo. Y el capital semilla le dio vida una vez más. Ahora trabaja el doble y si es posible el triple, porque quiere ver los resultados soñados. Pues ahorita estamos bastante fregados por la situación. Porque todo es caro, concentrado caro, comida cara, pero estamos haciendo la lucha a ver si un día mejor es. La asistencia a los técnicos del CENTA, ¿de qué manera le ha ayudado a usted? Pues me ha ayudado bastante, porque hay veces que hayan habido animales que me han caído, pues con la asesoría de ellos, pues los he levantado. El programa de apoyo a la inserción social y productiva de los seleccionados por el INAVE durará 18 meses, como ya lo expliqué. Y en este momento está centrado en el fortalecimiento, establecimiento y desarrollo de 617 proyectos agropecuarios. Se trabaja con base en las necesidades sociales de los beneficiados. Y en total son 18 técnicos extensionistas del CENTA los contratados para estar en los emprendimientos. Los resultados ya son visibles y se trabaja por lograr más. Sí, prácticamente ya ellos habían decidido por qué tipo de proyectos se inclinaban. Entonces cuando el INAVE nos envía a nosotros el listado de los beneficiarios, porque en total somos 617 los que tenemos que atender durante 18 meses, ya venía ya una pre-calificación y pre-aprobado ya de unos proyectos. Pero ya después cada uno de los beneficiarios, un grupo de 35, lo atiende un técnico. El técnico es el que verifica, va a las parcelas para realmente saber si ese proyecto que el productor quiere implementar es recomendable para el lugar donde va a establecer. La vida de estas personas ha cambiado de manera importante. Algunos incluso ya hicieron crecer sus emprendimientos y no quieren detenerse. Están motivados y ahora buscan el apoyo de la población. La aceptación de todo lo que están ofreciendo para cumplir el sueño de siempre. Salir adelante de manera honrada, dejando atrás un pasado que sin duda los marcó. La aceptación de todo lo que están de acuerdo con la población. Gracias por continuar informándose con nosotros. Ante una falta de educación financiera en el país, los salvadoreños se endeudan más adquiriendo préstamos o créditos que difícilmente pueden pagar. En el siguiente reporte le vamos a presentar los datos y algunas recomendaciones para lograr salir de sus deudas. Ponga atención. Los salvadoreños incrementaron su deuda en tan solo un mes. Los préstamos que brindan los bancos tuvieron un aumento de más de un millón de dólares en 30 días. Por ejemplo, en junio fue de 15 millones 946 mil dólares, pero en julio fue de 16 millones 16 mil dólares. Es decir, se inyectó a los bolsillos de los salvadoreños más de un millón de dólares. ¿Pero hacia dónde va el dinero que los bancos dan a los salvadoreños? Son cinco principales destinos. El consumo, que es donde va la mayoría con el 33.2%, la vivienda el 16.8%, el comercio, es decir, para invertir en pequeños emprendimientos y negocios un 14.9%, industria manufacturera siendo el 10.1%, servicios el 8.2% y otros 16.9%. Aunque eso puede dar señales positivas de que las personas están invirtiendo, adquirir más deuda en medio de una inflación no es recomendable, de acuerdo a expertos. Esta situación, lejos de ser una buena señal, es alarmante, ya que muchas personas recurren a créditos para pagar otras deudas o adquieren estos préstamos que al final lo utilizan para realizar otros gastos, complicando las finanzas familiares y convirtiendo una deuda que difícilmente se puede saldar. Lo clásico y lo que lo lleva a usted a un mal manejo de finanzas personales son las tarjetas de crédito. Estamos hablando de Juan Pueblo, pero si estamos hablando del promedio en general, que tienen su tarjeta de crédito, la topan, le dan una segunda tarjeta de crédito, la topan, muchas veces la tercera tarjeta de crédito la topan, posteriormente vienen a un crédito donde van a cancelar las tres tarjetas que tienen. Pero, ¿qué es lo que suele suceder? En un momento determinado ni logra cancelar las tarjetas, probablemente le queda una o dos vivas y tiene un nuevo crédito con una cuota establecida. El flagelo que estamos viviendo el salvadoreño tanto es el crédito que no lo hacemos pensando y después las consecuencias que vienen por haber tenido un crédito sin haber tenido un verdadero objetivo para que lo va a utilizar. Se complican más. Pero consultamos a las personas qué elementos toman en cuenta al momento de adquirir una deuda, quienes sostienen que la capacidad adquisitiva es de los principales factores. Bueno, sobre todo si usted hace un préstamo y dice que lo va a ocupar para, por ejemplo, un negocio de lácteos, pues lo va a ocupar para eso, no para otra cosa. Porque ya ese dinero que usted deja ir en otra, que tal vez no sea ni inversión, sino que un gasto, ya no lo va a recuperar. Mire, para mí hay que pensarlo dos veces, porque lo primero que le piden es algo a cambio. Y si uno vaya, tiene su casita, va a dejar las escrituras y no puede pagar el préstamo, se la quitaron. Así que para mí hay que pensarlo dos veces. Ver en qué lo van a invertir, vean. Y tomar en cuenta también los ingresos, porque eso también tiene mucho que ver, porque el problema es cuando uno se endeuda y después no puede pagar. Al momento de que usted toma la decisión de adquirir un crédito, debe tener establecido una planificación financiera para obtener metas a corto, mediano y largo plazo. Este plan consta de cuatro importantes factores. Para obtener un crédito, usted debe de tener una planificación financiera bien establecida, en la cual usted tiene que tener un presupuesto de acorde a lo que usted devenga, en honorarios, en salarios o cualquier tipo de ingreso que usted tiene. Luego de tener el presupuesto, usted tiene que tener un antipresupuesto, que es lo que le hace gastar muchas veces más de lo que gana. Posteriormente usted tiene que tener un registro de gastos. Por muy ínfimo, por muy cinco centavos que cueste una cajetilla de fósforo, usted lo tiene que apuntar y llevar en cuenta. Todo esto le va a tener una planificación financiera en debida forma. Si usted no tiene establecido todo esto, ¿cómo usted se va a meter a un crédito si no sabe ni cómo lo va a pagar? Pero esto tiene también un porqué, pues existe una brecha del 94% de personas en el país que no tienen una educación financiera. Esta es una tarea que el Estado tiene que resolver y también las personas deben cuidar más sus finanzas. Con imágenes de Carlos Klee, este es un informe de Carla Araniva. Bueno, ahí tenía algunas recomendaciones para que usted lo tenga en cuenta con relación al financiamiento que usted puede tener en su hogar y para poder salir de algunas deudas que usted haya adquirido en los últimos meses. Con esto hacemos una pausa y ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Retomamos el tema internacionales y es que en medio de un forcejeo con algunos magistrados, la Fiscalía de Guatemala retiró las cajas que contienen las actas de las pasadas elecciones en un allanamiento en la sede del Tribunal Supremo Electoral. Esto tras un operativo que fue cuestionado y rechazado por la comunidad internacional. Según la Fiscalía, la idea es recabar información en un caso de supuestas irregularidades en las elecciones presidenciales de ese país. Por su parte, el presidente electo Bernardo Arevalo calificó los operativos de la Fiscalía como un golpe de Estado para evitar que asuma el poder el 14 de enero. Estados Unidos también ha dado su opinión con relación a este tema y ha dicho que pondrá algunas restricciones a aquellos funcionarios guatemaltecos que puedan intervenir en el proceso. La inauguración del canal de Panamá, su construcción registra cerca de 25 mil muertos por accidentes y enfermedades en el lapso de una década. En la ciudad de Panamá nos adentramos entre las barriadas del Chorrillo y Santa Ana, áreas consideradas peligrosas y poco frecuentadas por turistas y nacionales. Acompañamos a Efraín en su afán por mostrar una historia poco conocida del lugar, un recorrido por cementerios que guardan los orígenes del canal de Panamá. Y es que Efraín está a punto de darnos un paseo conocido como necrotur o necroturismo, un recorrido por cementerios, una actividad común en otras partes del mundo pero inusual en el Istmo. Estos cementerios se encuentran dentro de comunidades vulnerables, donde mucha gente ha segmentado todas estas áreas como zona roja y eso hace como que las personas no le tomen la importancia al lugar o no quieran venir al sitio. Por eso nosotros como movimiento nacemos en la propia comunidad y vemos esa necesidad de que las personas tengan que venir a donde nosotros a buscar esta historia. Solo en esta calle existen seis cementerios. Están los más antiguos que datan del siglo XIX. Entre ellos está la evidencia del paso de migrantes de muchas partes del mundo que llegaron para la construcción del canal, iniciada por los franceses en 1880. En el obelisco ese que se encuentra ahí debajo del árbol, ahí vinieron los primeros zapadores del canal francés. Enfermedades como la fiebre amarilla y la malaria impactaron en la población trabajadora del canal. Males desconocidos para la época y que no pudieron ser controlados con la infraestructura hospitalaria que se instaló durante el periodo de construcción. Para que no entraran las alimañas, las culebras, pero eso era lo que estaban creando los mosquitos. Aquí ya hacen parte de las víctimas. No es lo mismo leerlos en libros, es decir, que esta persona fue importante en un libro, ver su foto, que llegar al lugar y ver que existió, que está ahí. Esto es tangible, ¿sabes? Las historias a veces yo las puedo escuchar, pero si no le doy sentido a un libro, a lo real, es la parte que se necesita en todo esto. Hacer la represa más grande del mundo para la época, construir inmensas compuertas, colgantes y los pasillos para las embarcaciones requirió un importante flujo de mano de obra migrante durante una década. De la época francesa y luego de la estadounidense, la presencia de jamaiquinos y barbadenses fue preponderante en el canal de Panamá. Caminamos en pocos metros, había una sociedad italiana, había canal francés, tenemos personas afrontillanas, tenemos chinos, inclusive los cementerios que faltan conocer, el cementerio de Corozal, que es un cementerio chino, el afrodescendiente, y el cementerio estadounidense que está en el área de Ancón. Y todas esas culturas son las que hoy en día hacen parte de nuestra identidad, y parte de nuestra cultura, nuestra historia. Más de 40 nacionalidades participaron en la construcción del canal de Panamá y en sus alrededores hacen fragmentos de una historia poco contada, pero que sin duda fue parte esencial de los recuerdos que aún hoy día atraen a miles. Oscar Sulbarán, Voz de América, Ciudad de Panamá. Gracias por continuar informándose con nosotros. Tenemos ya lista a Marcela Rivera, quien nos tiene un nuevo reporte. Adelante, Marce, te escuchamos. Así es, y varios elementos de seguridad han sido detenidos en las últimas horas, entre ellos seis elementos de la Fuerza Armada, y esto por presuntamente hurtar 2 mil dólares a un ciudadano. Este hecho ocurrió en Chinameca, San Miguel, y bueno, esto se dio también tras una denuncia ciudadana. Al momento de su detención se les encontró dinero y también varias prendas. Mientras que un soldado identificado como José Miguel López también fue capturado por las autoridades y según informes en su tiempo de licencia atropelló a una mujer mientras manejaba en su motocicleta bajo los efectos del alcohol. A López también se le comprobó que no portaba la licencia de conducir y él ahora deberá enfrentar la justicia por los delitos de conducción peligrosa y también por lesiones culposas. Casos como estos, según la población, no deben quedar impunes. Si se les llegase a comprobar la culpabilidad, escuchemos. ¿Por qué tiene delitos independientemente de la labor que analiza? Mire, en ese caso, vaya, el que tiene delitos está bien que lo castigue porque, vaya, usted sabe que tal vez a alguien que, a algunos que extorsionaban y tal vez tenían alguna soventa, pero a veces les asistaba. Entonces, no es correcto eso que un delincuente que ustedes lo dejen así libre, pues. Porque en ese caso mío, vaya, si yo cometo un delito, está bien que me castiguen. Bueno, me parece muy bien que de parte, pues sí, del gobierno también esté haciendo énfasis, ¿verdad? No importa de dónde venga o quiénes sean o el puesto que tengan, el rango, sino que todos tienen que pagar. La primera vez, si ellos cometan delito, tienen que pagar, ¿verdad? Y eso me parece muy bien, muy bien. Que es parte también de la democracia, es parte del proceso que está pasando en nuestro país en estos momentos y que es muy bueno, muy bueno lo que están haciendo. Pues ahí tienen que ver ellos a ver cómo resuelven eso porque a veces a uno, bueno, a veces los policías a uno lo paran y cuerpo justo, y ellos están haciendo otras cosas y tienen que ver cómo arreglan las cosas también ellos para que todos podamos estar bien también. ¿Es necesario que ningún delito quede impugnido? Pues sí, eso es cierto, porque mire uno que es así, pobrecito, digerito se le iban a la presa, pero otras personas vienen delinquentes y no les dicen nada. A ellos están buenos quedan ellos también. Tienen, así como ellos tienen derecho de llevárselo a uno, también tienen que tener derecho para que ellos también les hagan apoyar los que están haciendo más que más a ellos. Recientemente las autoridades fiscales presentaron la acusación formal en contra de seis elementos de la Fuerza Armada involucrados en un supuesto caso de violación a una menor ocurrido en septiembre en Misata, La Libertad. Esa es parte de la información que les tengo con las últimas detenciones a elementos de seguridad. Muy bien, Marcela, gracias. Esta noticia pues también era de las que hacía bastante eco el fin de semana y ahí tenemos parte de la actividad. Qué bueno que estas personas pues ya fueron detenidas y ojalá se les reponga y se le indemnice a quienes resultaron pues dañados, ¿verdad? Por el accionar, por el hurto y demás prejuicios que se hayan podido causar. Marcela Rivera, gracias por tu enlace. Buenos días. Empieza bien tu día con Pizza Hut. De lunes a viernes lleva tu segundo desayuno a mitad de precio. Presenta Despierta la alegría todas las mañanas con un delicioso desayuno de Pizza Hut. ¿Qué pedirás hoy? ¿Un riquísimo desayuno casero o quizá un delicioso desayuno típico con chorizo? Pizza Hut tiene muchas opciones para que empieces tu día con deliciosos desayunos. De lunes a viernes tu segundo desayuno lo llevas a mitad de precio. Tus desayunos favoritos te esperan en Pizza Hut todas las mañanas para que empieces bien tu día y compartas con tus amigos y familia. Gracias a Pizza Hut hacemos un enlace del tráfico con Moisés Bonilla. Adelante. Buenos días. Me encuentro en la zona rosa para informarles sobre el tráfico vehicular que es gracias a Pizza Hut. Así es. Y exactamente me encuentro en la Plaza Italia para que usted pueda ver el panorama del tráfico vehicular a esta hora de la mañana. Principalmente quienes se incorporan en esta rotonda que vienen de la Avenida de la Revolución y también del Boulevard del Hipódromo. A esta hora de la mañana podemos notar una carga vehicular bastante normal. No hay mucha congestión vial a esta hora de la mañana. Principalmente de quienes se incorporan de la Avenida de la Revolución. Mientras que quienes vienen del Boulevard del Hipódromo no se puede notar mucha carga vehicular. Es muy poco los vehículos que están ingresando a la rotonda. Tenga en cuenta que aquí en la zona rosa las autoridades de la Dirección de Obras Municipales están realizando múltiples trabajos en cuanto al cableado subterráneo que están instalando en el sector. Así que mucha precaución si usted va a circular por el sector principalmente por el Boulevard del Hipódromo. Así es que tome en cuenta todas las recomendaciones también que hacen las autoridades para que usted pueda salvaguardar su vida. Así como el respeto a la señalización vial, no sobrepasar en lugares donde no es permitido y también una revisión de su automotor antes de salir de su casa para evitar quedar parado en el congestionamiento vial. Que es tan importante realizar esta revisión. Así es parte del panorama, bastante fluido, bastante normal a esta hora de la mañana. Con estas imágenes yo retorno la señal al estudio. Empieza bien tu día con Pizza Hut. De lunes a viernes lleva tu segundo desayuno a mitad de precio. Presentó. Al final, gracias por habernos acompañado. Feliz día para todos. Feliz día, bendiciones. Feliz día, bendiciones.